Música Estos son elementos esenciales que tenemos que tener siempre en mente Es muy mala idea, mis estimados Tratar de lanzar un ataque al oponente sin nosotros haber configurado estos pasos básicos Es como tirarse a la guerra solo No, no, hay que posicionarse bien los alfiles controlando los espacios Los peones hacia el centro, los caballos a donde deben de estar Los peones igual protegiendo al rey en uno o en otro lado Las torres conectadas y la dama hacia afuera permitiendo la conexión de las torres Porque esta que está aquí es ideal Las dos torres juntas, juntas, forman una especie de muralla No es coincidencia que sean torres Entonces hay que eliminar las barreras que existen entre las torres Y la dama, importante, un gran error que cometemos sobre todo al principio Cuando estamos aprendiendo Es sacar a la dama al combate Sin haber entrado y cumplido nosotros esta fase O sea, la dama que es una pieza clave en nuestro juego Es una pieza con mucho poder Debemos de protegerla casi tanto como al rey Así que la dama debe de salir a combatir ya en el medio o en el cierre del juego Es ideal para poder ganar, conservar la dama Es ideal conservar una equivalencia numérica en cuanto al material que tenemos Así que si yo intercambio y me como un peón El oponente se come otro peón Tenemos uno a uno, mentalmente, ¿verdad? Hicimos un intercambio de un punto Si luego yo me como un alfil Él me toma un caballo, tres a tres Vamos manejando o trabajando en igualdad de material En balance de material Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta Por eso les decía al inicio Les hacía énfasis en el valor de las piezas El juego medio Que suponiendo que tuviéramos una configuración parecida Bastante difícil, puede que ocurra Pero bueno, vamos a suponerlo Que esto ocurriera Esto es hipotético Me río porque realmente es posible que esto pase Lo suponiendo Cuando ya estamos desarrollados en el otro bando Y aquí también ¿Qué sigue? Bueno, avanzar Ahora sí, llegó la hora del ataque ¿Cómo voy a atacar? ¿Qué voy a atacar? ¿Por qué día voy a atacar? Depende de ustedes Depende del análisis que ustedes hagan de su oponente Si usted está jugando ajedrez con una persona Usted la conoce a esa persona en el momento que usted está viendo cómo juega Quiere conocer a una persona, juega ajedrez con ella Usted ve el carácter de las personas reflejado en el tablero de juego Si la persona es agresiva Si la persona es reservada Si la persona es aventurera Si la persona es aficionada Todo eso uno lo analiza Uno es increíble ¿Cómo puede usted conocer a una persona? Sin intercambiar una palabra con un oponente de ajedrez Sin embargo, después de una partida de ajedrez Usted termina conociendo a esa persona Ese compañero o esa compañera con la que está jugando Entonces, en esta situación Va a entrar de forma muy relevante El tipo de análisis que hagamos nosotros De la situación De mi posición Conócete a ti mismo Y conoce a tu adversario Conocemos al adversario Y en base a eso comenzamos nosotros nuestro ataque Y viene entonces Una fase de fuerte intercambio de piezas En esta fase, la fase intermedia Lo normal es achicar las piezas Ir tomando las piezas Intercambiando las piezas Entonces sería normal que la blanca tome el peón El negro tome este otro peón Este al fin tome este caballo Me entienden Se va dando en esta etapa Este proceso de intercambio de piezas La idea es Igual que ocurre en las películas Chocan los ejércitos Los ejércitos se posicionan en los terrenos Toman control Y luego salen a la batalla Y chocan Cuando están chocando Es donde se dan los intercambios Porque vemos que quedan los soldados caídos en el terreno Unos avanzan Otros Van aplicando diferentes estrategias Ustedes son un general al frente de un batallón De un ejército Cuando se ha intercambiado la mayor cantidad de piezas Así que podríamos Va para entrar digamos a la etapa final En este tema del juego medio no hay una regla general Lo que si podemos asumir es que ya hemos intercambiado una gran cantidad de piezas Ya habremos intercambiado Por decirlo así Estas piezas centrales Peón, los caballos, los alfiles Pensando que estamos en igualdad de condiciones Materiales Lógico En el juego medio Vamos desarrollando muchas tácticas Que nos permiten Sembrarle trampas al adversario Para yo poder tomarle piezas de mayor valor Y entonces yo Con un peón Tomaron una torre por ejemplo Tronco de jugada O sea por uno Me gané cinco puntos Cuatro de ganancia Tomo con un caballo Una torre Con una torre Le tomo la dama Por accidente Por descuido Entonces Todo eso Elementos que se dan en el intercambio Del juego medio Van a definir Cómo vamos a llegar nosotros Al cierre de la partida Es deseable por lo tanto Que cuando lleguemos al cierre de la partida Nosotros tengamos una mejor posición en el terreno Y una ventaja material O sea tener piezas No más piezas Sino piezas de mayor valor Y piezas mejor ubicadas Estratégicamente ubicadas Como les había dicho Es recomendable que Al llegar al juego final A la fase de cierre del juego Nosotros tratemos De conservar Nuestras torres Y nuestras damas O sea estas piezas Que están aquí Deberían ser Las últimas piezas Que intercambiemos O sea que En este momento Hacer esta jugada Por ejemplo Este intercambio de piezas Que acabo de hacer Eliminó rápidamente A dos torres Y dos damas Como podemos observar Mi torre Jaque Regreso Amenaza mi torre Tomo torre El rey Como podemos observar En la fase de cierre Adopta una posición ofensiva Claro Ya el rey Puede salir al combate Porque ya no hay tantas amenazas Que puedan Amenazarlo O realizarle un combate Atraparlo Entonces es que este momento Muy importante Que cuando ya Ya identificamos Que estamos en el juego En la fase de cierre Tratemos de Activar al rey Como una pieza ofensiva Quien logra Activar al rey Como una pieza ofensiva En el cierre Tiene más probabilidad De adquirir ventaja En el cierre del juego Y por lo tanto De ganar Una cosa que se trata de hacer Digamos en este escenario Tenemos Seis peones Contra seis peones Y un rey Y un rey ¿Quién va a ganar En este juego? Bueno Lo normal Y algo que ocurre En las reglas del ajedrez Que tenemos que Siempre tener presente Es que si yo Si mi peón Logra llegar Avanzando Hasta la última fila De las negras En este caso Ocurre algo que se llama Coronación O sea Mi peón Se corona Es como que asciende En el mundo de la nobleza O sea Mi peón De un soldado de base Llega hasta el final Y es coronado Y este peón Se transforma Al llegar aquí Lo corono Y se transforma En las piezas Que yo quiero Lógico Se va a transformar En una dama Todos queremos Que se transforme En una dama De hecho Yo podría Coronar Todos mis peones Y convertirlos En damas Así que yo podría Tener Ocho damas Más la original Nueve Hipotéticamente Hablando Podría pasar Entonces Si eso es así Que es lo que Todos quisiéramos Lograr en este momento Coronar Porque Si el juego Termina Sin piezas O sea Si el juego Está así Si Ya después De la batalla Todos los soldados Están aquí Todos estos Son los soldados Caídos De la batalla Y este es mi tablero Este Las negras Tienen Una esperanza De vida Pueden ganar Si saben Jugar el cierre En el cierre Hay muchas combinaciones Que debemos de estudiarlas Debemos de profundizarlas Como les estaba diciendo yo Los invito a que Busquen en internet Más artículos sobre esto Sobre los cierres Cierres con Cierres con un peón Cierres con torre Rey Con alfil caballo Con dama Rey Con las dos torres Cada uno Son Diferentes Saber como Si yo tengo Por ejemplo Dos torres Como hacer el jaque mate A este rey Con esas dos torres Como se hace Ya existen Varias Formas Lógicas Desarrolladas Que es bueno Que las Conozcan Y las profundicen Ustedes Desde su lugar Entonces En este caso Lo deseable Para las negras Que son Quienes pueden Tienen oportunidad De ganar Es que este peón Llegue hasta aquí Y Se corona En una Dama Si las negras Logran esto Pueden Lograr Un jaque mate Podrían lograr Un jaque mate En combinación Entre la dama El rey Negro Hacia mi Rey Blanco Lógicamente Que mi trabajo En este caso Como blancas Es evitar Que este peón Llegue aquí O sea Mi trabajo aquí Es que este caballo Este peón Este rey Perdón Se tome A este peón Y al quedar En esta situación Mis estimados Pelé Evidentes Se produce Una situación En el ajedrez Se denomina Tablas O Empate Por deficiencia De material En esta situación Ni yo puedo Hacerle un jaque mate Al negro Ni el negro Le puede hacer Un jaque mate Al plato Así que Mis estimados Hemos visto Rápidamente Hicimos un recordatorio Un repaso Por las etapas Más importantes Del ajedrez Llegamos Al cierre Del juego Los juegos Por lo general Si son amistosos Se juegan Sin tiempo Pero cuando Ya nosotros Queremos jugar Un torneo Jugar con reglamento Entonces ya En los torneos Y en los reglamentos Se utilizan Cronómetros Especiales Para nosotros Ir determinando Los tiempos Disponibles Que vamos Teniendo Entonces en esa lógica Hay diferentes Modelos Diferentes tipos De juego Pero podemos Hablar de Una partida Normal En la cual Se le da A cada jugador Hasta 60 minutos De tiempo Partidas Semirápidas Que son hasta 30 minutos Partidas Relámpago O blitz Que son entre 3 y 5 minutos Y las partidas Balas Que son una locura Son partidas De un minuto Máximo Eso significa Que si usted Su reloj Se le activa En ese horario O sea Si se le acaban Sus 3 minutos Usted pierde Independientemente De que usted Lleve ventaja Les recomiendo Que prueben A jugar Con un cronómetro Interesante Entrenarse Y ajustar Nuestro pensamiento Nuestras estrategias En los tiempos Muy recomendable Esperamos Entonces Que esto El episodio De hoy Les haya gustado Les haya interesado Que hayan tomado Notas Pueden Pausarlo Y verlo En las redes sociales Que aquí Está colgada Ahí Recuerden Que estamos En el canal 98 Canal parlamentario Tratando de llevarle Hasta su casa Hasta su lugar Donde usted Nos esté viendo Ya sea del territorio nacional O de cualquier parte del mundo El ajedrez El deporte de ciencia En los términos Más sencillos Y amigables Posibles Muchas gracias Por habernos Puesto atención El día de hoy Recuerden Vamos a dar Jaque mate ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina